Señor, pues venemos a matarlo. ¡A mí! ¡Cuidado, Tani, cuidado! ¡No! ¡Aguarde! ¡No! ¡Maldito ojo de vidrio! ¡Nadaide le puede hacer nada! Este Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie campilana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña El invencible Porfirio Cadena El invencible Porfirio Cadena Buenos días Buenos días, comandante Buenos días, Noé Estaba despidiéndome de Rosario Cuando oímos la sirena y nos alarmamos Todos estamos alarmados Pase usted, comandante Gracias Creo adivinar de lo que se trata, comandante Porque yo he buscado por todas partes Al licenciado Muñoz Y no pude localizarlo Hasta en la casa de huéspedes Donde se aloja Desde hace tanto tiempo Estaban extrañados por su ausencia Sí Me dijeron que nunca se pasa la noche en la calle Sale entre la noche muchas veces Pero siempre regresa ¿Y qué cree, Noé? ¿Le habrá ocurrido algo malo? Pues, ojalá y no Pero estamos pensando que es muy posible Los señores Leiva, en paz descansen Estos señores del banco y otras personas Han desatado una serie de sucesos trágicos Que tienen espantada a la comunidad Tome asiento, Noé Sentémonos Gracias ¿Lo ha buscado usted infructuosamente, comandante? Inútilmente Desde por la mañana Bueno, pues, temprano Teníamos casi la seguridad De que andaría por ahí En alguna investigación Pero a medida que han transcurrido las horas Y que no sabemos nada de él Pues, realmente nos estamos aliviendo Quizá aparezca de un momento a otro Eso estamos diciéndonos desde por la mañana Pero, repito A medida que el tiempo transcurre Y que no hallamos ni huella de sus pasos No sabemos qué pensar Hablemos claro, comandante Hace un momento dijo usted Que los Leiva Los del banco y otras personas Han desatado esa ola de tragedias en el valle Nosotros podemos ser esas Otras personas, comandante Porfirio y yo Y Rosario Que se ha visto implicada injustamente En algunas de esas tragedias Y creo que nosotros podemos ayudarle en esto Informándole que el licenciado andaba ayer Detrás de Pedro Garcilaso Estuve en la casa del señor Garcilaso Hablé con él Me consta que acudió a una cita Que le puso el licenciado En su despacho Después de la última tragedia O sea La muerte del velador Pero también me consta Que se retiró del despacho Y dice que no ha vuelto a verlo Que no volvió a verlo Ni sabe nada de él Cuidado con ese astuto señor Es lo que queremos decirle, comandante El licenciado, al poner en libertad a Rosario ¿La dio libre? Con las reservas legales ¿Quiere que le muestre el escrito que me dio? No No es necesario Digo esto, comandante Al darle esa libertad a Rosario Lo hizo el licenciado Porque consideraba ya Que el culpable Tanto en la muerte de don Ramón Pedraza Como en la del velador Es Pedro Garcilaso Vigile a ese hombre, Noé Por él puede encontrar Alguna pista de licenciado Aunque Ojalá que estemos alarmados sin motivo Si hubiera salido fuera del valle No hubiera ido solo A veces lo acompaño yo Y cuando yo tengo trabajo Le doy uno o dos de mis hombres Pero esta vez no me dijo nada No me dejó ningún recado Ni en mi oficina Ni en mi casa No sabemos de su paradero O de sus movimientos A partir de anoche Debe saber usted una cosa, Noé Aunque no Porque no tiene que ver nada con esto ¿De qué se trata, señorita Valladares? No tiene ninguna importancia, Noé Olvídelo Y yo insisto en que vigile estrechamente Y no pierda de vista a don Pedro Garcilaso Porque es el único que pudiera tener interés En que el licenciado No diera a conocer las pruebas que tiene en su contra No lo perderé de vista Bueno, yo llegué a esta casa Porque en los últimos días También estuvo el licenciado Interrogándola a usted A veces en la oficina Pero a veces aquí Es verdad Pero no lo volví a ver Desde que dictó mi libertad En esos términos Le ruego que si saben algo Tienen algún informe Por leve que sea Me lo comuniquen a mi oficina Aunque no me encuentre ahí Con todo gusto, comandante Sí, Noé Con permiso Pase usted Es propio ¿Qué le ibas a decir que te arrepentiste? Creo que iba a cometer un error Le iba a decir que aquí anda Porfirio No Qué bueno que no lo hiciste Porfirio tiene que estar exhortado a todas partes Como prófugo de la prisión del Estado Y Noé hubiera presumido que yo sabría dónde se encuentra Y querría que se lo dijera Pero yo iba a decir que Porfirio No puede tener nada que ver Con la desaparición del licenciado Lo hubieras alarmado bastante ¿No ves que si está exhortado Debe ser detenido donde quiera que lo vean? Y si el licenciado hubiera sabido dónde se encuentra En compañía de los que andan con él ¿Crees que no iba por ellos? Noé hubiera pensado Que eso había ocurrido Y que lo tienen en su poder O lo mataron Estuvo mejor que no dijeras nada ¿Y no podría ser así Alejandro? No Porque yo estuve anoche en el lugar Donde se ocultan Porfirio Y los otros dos hombres Y no había ninguna novedad Pero si has dicho algo de eso Hubiera alarmado al comandante La sola presencia de Porfirio Cadena La sola presencia de Porfirio Cadena Aquí nos empujamos el otro trago, Valderas Y nos vamos por la sombrita Pues Será de los alambres Porque ahorita está ardiendo el sol de mero mediodía Oye, Lino ¿Eh? Aquí viene un pelado acercándose a nosotros Y se me hace un tipo muy raro ¿Ah, sí? Y nos tiene clavada la pupila como el gato al ratón ¿Qué será? Pues quién sabe Ahí viene A tu espalda Buenos días, caballeros Buenos días Buenos días ¿Van a dispensar mi atrevimiento? ¿Eh? Porque me voy a sentar aquí con ustedes Para hacerles una pregunta Pues este Oye ¿Qué parque revientas tú, muchacho? Ustedes han estado pronunciando en repetidas ocasiones El nombre de Porfirio ¿Quieren ser tan adorables que me digan A qué Porfirio se refiere? Ah, pues a... O sea, Porfirio Díaz Porque pues nosotros anduvimos en la revolución maderista Y nos acordamos todavía el trabajo que nos dio don Porfirio Porque yo soy amigo de Porfirio Cadena Amigos solamente Porque amiguitos ¿Por qué? No confundan los unos con los soldados del uno, flaquito No vayan a pensar que yo tengo algo más que ver con Porfirio Pues este Porque hemos sido amigos leales y honrados Amigos Y ni él me ha dicho nunca una palabra descompuesta Ni yo se lo hubiera permitido Por más que sea guapote el hombre Pues será por... Y jamás me ha puesto la mano encima Eh, encima... ¿De dónde? ¿Qué se importa? Bueno, pues es que... Pues es que si nos dices pa' qué quieres a Porfirio Cadena Pues quién sabe si... Si pueda nos decirte dónde lo hallas O quién sabe si nosotros te llevenos el recaudo que tú quieras ¿Son ustedes hombres de confianza? Pues, si quieres que yo sea de confianza pa' ti Mi... Mi negro motivoso ¿Por qué? Pues nomás me dices dónde puedo verte con más facilidad ¿Y para qué? Pues pa' Pues pa' echarle a platicar, asunto No acostumbro gastar mi maíz en la zurra Ándale Tú, flaco Mande Que pareces más serio Si ves a Porfirio Cadena Dile que... Que necesito hablar con él Que necesito hablar con él con urgencia Para decirle que don Pedro Garcilaso Es el asesino de don Ramón Pedraza Y con el permiso Vale No te vayas, chulo No te vayas Tú no eres mi tipo ¿Eh? Ven No corríte, asunto Ay, ay, ay Mira nomás ¿Cómo se va moviendo el desgraciado? Sí, yo sé que en ese amigo Se llama Jacinto Flores o Jacinto de la Rosa Pero le dicen Chinto Y ese informe que quiere darme Ya lo sabemos nosotros también Pues es lo que veníamos platicando por el camino, ves Oye, Porfirio ¿Y ese amigo es hombre? Seguro que es hombre Pues parece vieja, tú Y mucho cuidado con estas salidas en el día Porque los pueden agarrar Ya les dije que tenemos que estar exhortados a todas partes Y aquí al valle no se diga Porque la policía sabe que yo estuve antes por aquí No, ya no volvemos a salirle de día, Porfirio Si a nosotros también nos entran corvas Oye, Porfirio Respecto a ese amigo Don Pedro Garcilaso Pues está fácil la cuestión, hombre Nosotros vamos Y le tronamos Y se acabó la dificultad ¿Y le damos crestear a sepultura? No, 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 no Por lo pronto nada de eso Al contrario, ahorita necesito que viva Pedro Garcilaso Y que esté al frente de los Leiva Yo les digo cuándo nos deshacemos de él Y voy a salir y no vuelvo hasta allá anoche Porque, pues, tengo otro asuntito Ajá, sí, asuntito Ándale, Porfirio Que te vaya bien El mismo asuntito de toda la noche El mismo Y vuelve en la madrugada ¿Y cómo no le va a ir bien? Ay, qué suerte tienen los que no van a misa, tú Ay, yo ya quisiera echarme un platicada con el motivoso de Chinto No, hombre Y no volver hasta la madrugada, tú Ay, desgraciado Tú no respetas pelo color ni tamaño Oye ¿Y si agarraron un día a Porfirio Por andar saliendo todas las noches hasta la madrugada Con seguridad que nosotros también la llevábamos Pues sí Pero, pero, ¿qué podemos hacer para evitarlo tú? Buenas tardes, doña Guadalupe Buenas tardes, Pablo Este día está un poco caliente Y la noche será bochornosa Porque el agua está arriba en las nubes Pero no quiere caer A ello se debe el bochorno ¿Sí? Sin embargo, la primavera y el cálido ambiente Aumentan el turismo a estas regiones Y es una temporada buena para ustedes, doña Guadalupe Sí, Pablo Pablo ¿De qué me dijo que se llamaba? Pablo de Alejandro Ah ¿Y a qué se debe, Pablo, que hoy haya venido usted a su trabajo tan temprano? Apenas son las cuatro y media de la tarde Oh, hombre, hombre, es que, es que quiero hablar con usted, doña Guadalupe Pablo de Alejandro Era el hombre contratado por Guadalupe y Genoveva Como el nuevo velador del motel En sustitución del viejo asesinado Pablo de Alejandro Era una persona mejor preparada Había servido como burócrata en la capital Estaba jubilado Y buscaba un trabajo fácil y tranquilo en el campo Doña Guadalupe Sintió que aquellas palabras Es que quiero hablar con usted Caían sobre su cabeza como una pesada advertencia Y se encaró al vigilante Con una mirada escrutadora ¿Qué pasa, Pablo? ¿Me va a decir que no le gusta el empleo? Oh, no, no es eso, doña Guadalupe No, se relaciona con mi trabajo Yo acostumbro Servir o no servir Con mayor razón en estos días Cuando estoy iniciando mis actividades en su negocio ¿Quiere hablar sin rodeos, Pablo? Estamos solos Por eso vine a estas horas, doña Guadalupe Porque he observado que su hija Genoveva A esta hora Se halla en su cuarto Ya para las seis Que yo llego normalmente Ella está ayudándole a usted ¿Se trata de ella? Sí Suéltela ¿Quiere un refresco? No, acabo de tomar café Yo me voy a tomar este ¿Hable usted? Pues, una verdad Ahora en la mal lugar Cuando hacía el último recorrido que hago por los cuartos A ver si no hay novedad Pasé por el de su hija Genoveva ¿Y qué? Pues, me di el parón De repente Para que no me vieran Un hombre salió de su cuarto Y se me afiguró que a lo despedía en la puerta Yo no quiero pensar nada malo De una muchacha tan seria como Genoveva Pero... ¿Cómo era ese hombre, Pablo? ¿Cómo iba vestido? ¿Qué señas tiene de él? Pues, ahora verás Si ya era de madrugada Tiene que haberlo visto mejor Y no me oculte nada, Pablo Aunque se trate de mi hija Porque necesito saber la verdad Eh, sí, 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 señora Por... Es un hombre de estatura regular No, más bien alto Buena complexión física Fuerte Llevaba una chaqueta de esas que usan los ganaderos O los agricultores ricos Y un sombrero tejano ¡Maldita seta mugrosa! Doña Guadalupe Dispénseme que haga esto delante de usted, Pablo Pero es que me canso de darle consejos a esta muchacha idiota Y no entiende ¿Será un huésped? No Yo sé quién puede ser ese desgraciado Genoveva es una estúpida al condescender con ese cobarde Que una vez la despreció, que la nipunió como a una cualquiera Y estoy segura que ha vuelto ese hombre Y que ha hecho con ella lo que le da su gana Pues siento mucho ser la causa de esto, Doña Guadalupe No No hable así, Pablo Y yo le agradezco que me lo haya dicho Porque otra cosa hubiera sido solo para esa sinvergüenza Aunque sea mi hija Aunque tenga que echarla de aquí a patadas No, eso no, Doña Guadalupe Las muchachas No me diga nada más, Pablo Déjeme este asunto Yo sé más o menos quién es ese hombre Y lo que debo hacer para que no vuelva a pararse por aquí Aunque quién sabe si fuera mejor que los dos se largaran al diablo Porque son iguales de corrientes y de mugrosos Con su permiso, Doña Guadalupe Sí, Pablo Que le vaya bien Gracias ¿Qué hago con esta huerca desvergonzada, Dios mío? Pásale, parcerio Sí, Genoveva, sí ¿Qué te pasa? ¿Por qué me recibes con esa cara de mal humor, mi chula? No, no es nada Parece que mi ama Ha andado todo el santo día enojada conmigo Yo no sé lo que se atraya ¿Quién puede ser? ¿Quién sabe? ¡Abran! ¡Es la policía! ¡Abran! ¡Desgraciada! ¡Tú me traicionaste! ¡No, por serio! ¡Por Dios santo que no! ¡Entonces fue tu ama!